hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 600 lo primero y principal dar las gracias a mark por haberme hecho la portada de este nuevo episodio del podcast de este episodio del podcast 600 para continuar por supuesto dar las gracias en primer lugar y como no podía ser de otra manera ángel ángel de you geek que al final fue el que me metió en esto y luego a todas aquellas personas que durante todo este tiempo me han estado ayudando y me han estado y han estado colaborando conmigo en que este podcast este proyecto pues haya seguido adelante y lo cierto es que tenía bastantes ganas de hacer este episodio del podcast por aquello del número redondo pero bueno luego me he dado cuenta que prácticamente todos los años no prácticamente no todos los años superó un 100 al final estoy haciendo ciento y pico episodios al año con lo cual es normal que todos los años haya un episodio no estoy haciendo nada del otro mundo pero este episodio sí que tiene una característica un tanto peculiar porque aún digamos agrupado dos cuestiones que tenía pendientes hasta el momento la primera ya era evidentemente llegar al episodio 600 y la segunda era migrar a tareao punto es y es que precisamente así así he titulado este episodio del podcast a tareao punto es ya es el hostit una tarea que tenía pendiente algo que eran precisamente necesario y que al final bueno pues al final ha tenido el resultado que yo esperaba y esto es precisamente de lo que te voy a hablar en este episodio del podcast de cómo he conseguido migrar a tareao punto es para que ya sea el hostit así que vamos directos al turrón te voy a contar con detalle todo esto que te voy a contar pero antes de nada te quiero decir o te quiero preguntar o te quiero comentar precisamente por qué he tardado tanto en hacer la migración por qué te ha tardado tanto en que a tareao punto es seas el hostit y esto es algo que yo creo que ya te he contado anteriormente en un episodio del podcast y que seguro conté en la work and valencia 2023 en la que estuve hablando de cómo podías alojar wordpress en un contenedor lo cierto es que bueno no solamente en un contenedor sino más bien era cómo tener todo tu ecosistema pues más o menos productivo utilizando la tecnología de los contenedores y en esa work and lo que dije es que sí que todo lo tenía todas las páginas web que estaba desarrollando o que estaba manteniendo estaban en contenedores excepto una que era atareao punto es y que atareao punto es hasta el momento no la había migrado a contenedor porque tenía miedo miedo por el seo miedo por en fin miedo por todo porque al final el ser humano es conservador por naturaleza en el sentido de que si algo le funciona pues mejor no tocarlo vaya la máxima digamos el principio fundamental que se puede o que puedes extraer de cualquier informático si algo lo tienes funcionando no lo toques y como estaba funcionando y funcionaba bien pues no quería tocarlo sin embargo bueno pues no puede ser que estés predicando estés contando las los beneficios estés contando las maravillas del auto alojamiento y que tu joya la joya de la corona no esté auto alojada y esto era algo que me molestaba muchísimo y no solamente es esto y lo más fundamental para mí tener atareado punto es auto alojado me permite hacer lo que a mí me dé la gana en el sentido de que yo tengo ahí un vps en ese vps tengo alojado atareado punto es en contenedores y en cualquier momento puedo hacer cualquier tipo de modificación es cierto que en el hosting en el que me encontraba hasta el momento en web en web empresa lo cierto es que estaba funcionando todo fantásticamente en ningún momento puedo decir que tenga ninguna queja todo lo contrario no han sido facilidades y para mí ha sido realmente un placer haber podido trabajar con ellos pero bueno las cuestiones son las cuestiones llega un momento en que tú has alcanzado un digamos un conocimiento suficiente para hacer las cosas de otra manera en ningún momento quiero decir que por ejemplo haberlo tenido en web empresa haya sido un error todo lo contrario haberlo tenido en web empresa me ha permitido no preocuparme de la página web preocuparme única y exclusivamente de contenido y por otro lado aprender otras cosas y ese aprendizaje me ha llevado posteriormente a pues sacar atareado punto es de web empresa para poder alojarla en un sitio exprofeso y de verdad que estoy muy contento porque ahora mismo sé que versión de maría debe estoy utilizando sé que versión de php o sea todo ese tipo de cosas las tengo muy controladas y las puedo modificar a mi antojo y cuando yo quiera y no solamente esto sino que puedo implementar determinadas políticas o determinadas acciones en el caso de tenerlo alojado en un tercero pues no puedes hacer y aquí es donde siempre digo lo normal y es que todo depende de lo que tú quieras hacer y el tiempo que le quieras dedicar en el sentido de que si tú no quieres invertir tiempo en aprender docker si tú no quieres invertir tiempo en aprender cómo gestionar un wordpress si tú no quieres aprender tiempo o no quieres invertir tiempo en aprender cómo gestionar una base de datos pues esto no es para ti simplemente si tú lo único que quieres es no preocuparte de absolutamente nada y publicar tu página web en wordpress pues entra en web empresa y lo tienes allí todo solucionado pero si quieres hacer todo esto si te gusta el cacharreo si te gusta tenerlo todo muy controlado bueno pues una de las buenas opciones es el host y esto es lo que me ha llevado a mí a dar el paso ya tenía el bagaje suficiente ya tenía el conocimiento suficiente como para que mi proyecto esté en mis manos completamente y la verdad es que estoy muy contento y estoy muy contento porque la migración ha sido súper sencilla evidentemente que ha sido súper sencilla porque bueno ya había realizado bastantes antes no de la importancia para mí de esta pero sí que sabía qué problemas me podía encontrar y luego no solamente esto sino que todo lo que se refiere a los contenedores lo tengo muy de la mano he probado todo esto en varias veces quiero decir que no lo he implementado directamente sino que primero lo he hecho en un contenedor luego lo vuelto a poner otro contenedor lo he levantado con varias opciones en fin he estado jugueteando con él hasta que me encontraba lo suficientemente confortable para lanzarme con esto así que el fin de semana pasado me puse manos a la obra y me lo auto alojé y me lo auto alojé con la configuración que si vas a atareado.es o vas a youtube podrás ver porque es una configuración un tanto peculiar como te digo está todo montado con docker y como he contado en otras ocasiones lo tengo subdivido en dos redes una red interna donde se encuentra única y exclusivamente única y exclusivamente las partes que no tienen que salir al exterior como pueden ser wordpress redis maria db y las copias de seguridad el backup y luego una red externa donde se encuentra en nginx donde se encuentra un mami y donde se encuentra el proxy el proxy inverso que como te puedes imaginar lo he montado te cuento cada una de las piezas que he montado y porque las he montado lo primero el traffic el proxy inverso he montado un proxy inverso para poder montar varios servicios si bien aquí lo único que voy a hacer es darle servicio a tareado punto es sí que voy a montar otras instancias otros servicios paralelos para poder hacer más cosas cosas que solamente voy a hacer yo con lo cual el tráfico que van a la posibilidad de que el tráfico que hago con esas otros servicios impacte sobre atareado punto es es nula quiere decir que voy a ser yo el único que consulte las estadísticas las analíticas de atareado punto es igual que eso te voy a decir hay otros servicios que también van a estar ahí pero que probablemente solamente los consuma yo con lo cual ese impacto va a ser nulo bueno como te digo los pero bueno a pesar de todo esto era imprescindible tener un proxy inverso en mi caso y como no podía ser de otra manera traffic y además en la versión 3.01 que está funcionando de maravilla y que no he tenido ningún tipo de problema a la hora de migrarla de la versión 2.19 creo que era a la 3.01 vale aparte de proxy por debajo tengo engine x que me sirve para por un lado utilizar el php fpm y por otro lado de caché de caché de imágenes caché de css ese tipo de caché las tengo ahí y además en paralelo tengo montado umami umami es un servidor es un servidor web que lo que te permite es tener analíticas de esto ya te he hablado en algún que otro episodio del podcast pero en este caso estas analíticas son única y exclusivamente de wordpress del wordpress de atareado punto es con lo cual de nuevo te digo no hay ningún tipo de impacto y además evidentemente como se guarda a sí mismo va muy rápido lo siguiente y por debajo y ya te en una red interna está bueno si efectivamente en una red interna esta red no tiene acceso desde el exterior está wordpress que se relaciona tanto con engine x para hacer todo el tema de las peticiones y con umami para guardar las estadísticas la ventaja de guardar las estadísticas en umami es que no guardo las estadísticas en ningún tercero no tengo que poner política de nada porque todas las las consultas están anonimizadas y todas las consultas quedan allí lo siguiente que tengo además de wordpress es redis redis es un servicio de caché pero este servicio de caché única y exclusivamente es para las consultas que se hacen contra mariadb que es la base de datos que utilizo con postgre entonces yo tengo una relación de wordpress con redis y con mariadb por supuesto wordpress redis y mariadb todas se encuentran en la red interna y no tienen acceso al exterior y luego por otro lado tengo otro contenedor que es un contenedor de backup que todos los días pues me hace las copias de seguridad correspondientes a la base de datos y las necesarias además esto lo tengo programado para que haga una política de guardado guarda todos los de la semana guarda una quiere decir guarda unas todos los días una semana completa luego cada en el mes guarda cuatro y guarda tres meses más o menos viene a ser pues eso siete más tres diez más pues eso a lo mejor está guardando 14 o 15 copias de seguridad de la base de datos pero con esta política y funciona a la mar de bien este es un contenedor docker que es muy sencillo de levantar y que te lo recomiendo además es es de cómo se llama de desarrollo propio y luego algo que siempre me ha tenido muy preocupado es bueno las posibilidades de que de intento de accesos y todo este tipo de cosas entonces para montar esto además se ha añadido crowdsec que me permite monitorizar todas las todos los accesos que se hacen desde traffic es decir cuando tú intentas llegar a tareado punto es lo que va a hacer es preguntarle a crowdsec si puede hacerlo con tu ip y si lo puede hacer le va a decir a traffic si permite el tráfico y va a poder entrar esto es lo que hace crowdset crowdsec tiene una serie de políticas y estas son las políticas que tengo establecidas y funciona la mar de bien tengo que estar revisando pues las cosas que van sucediendo pero te puedo decir que hasta el momento va muy pero que muy bien y luego aparte de eso pues tengo las políticas de firewall normales básicamente que solamente hay acceso por el puerto 80 y por el puerto 443 como te digo todo esto está montado en docker todo con sus correspondientes docker compose en este caso hay un docker compose para traffic otro para crowdsec otro para umami otro para el stack que está constituido por nginx wordpress redis maría de b y backup y alguno más que estoy añadiendo y esto es un poco como está montado actualmente a tareado punto es te puede parecer una locura te puede parecer que es muy complejo bueno y se me ha olvidado un detalle fundamental además de todo esto tengo también por supuesto y como no podía ser de otra manera watch tower watch tower que es el servicio que se encarga de tener todos tus contenedores a la última de esta manera no te tienes que preocupar de absolutamente nada porque todos tus contenedores se van a ir actualizando para que en caso de que haya cualquier tipo de vulnerabilidad esta se actualice y bueno pues no tengas problema esto desde luego no lo he pintado a ver si me acuerdo y lo pinto y lo subo a la página web y también a cualquier sitio para que esté disponible esto por supuesto está disponible en el github de ahora no me va a salir el nombre en el github de selhostit con lo cual desde allí puedes descargarlo probarlo funcionar ver cómo va y disfrutar de esto y súper interesante la verdad es que es muy emocionante todo esto imagínate el trabajo de pues yo te diría que desde el 2010 creo recordar que es por 14 años por 14 años de trabajo que han pasado aquí y ahora pues por culpa un poco de Gabriel de sobre la marcha y de Ernesto del podcast ahora no me va a salir el nombre no se llama así el podcast del chico espérate un momento porque yo tengo que decir el nombre del podcast que si no luego se me olvida y me sale fatal un segundo y tengo un momento 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 es que lo tengo en la punta de la lengua agua lo tengo en la punta de la lengua y no me sale tú te crees que esto es posible aquí como pienso digo y no le ojo ojo que no lo he visto bueno como te digo ellos dos han migrado sus podcast a ahora tampoco me va a salir el nombre del a castopot efectivamente tanto Gabriel como Ernesto han migrado sus podcast a castopot y yo estoy barajando la posibilidad de hacerlo inicialmente tenía en mente desarrollar mi propio servicio de alojamiento del podcast y la verdad es que estoy con muchas ganas de hacerlo porque para mí lo veo muy sencillo de hacer pero no sé y luego lo otro que me da miedo evidentemente es migrar el podcast a castopot y que me pase pues o sea que me pase no que me pueda pasar o los miedos que he tenido en atareado punto es al migrarlos desde desde un desde web empresa a hacer host it a tenerlo auto alojado pues lo mismo me pasa con el podcast de tenerlo ahora que está actualmente en anchor pues a tenerlo auto alojado también me da miedo no sé ya veremos qué es lo que hago y cómo lo planteo pero la verdad es que me resulta muy interesante y me resulta muy interesante básicamente porque como me sucede ahora mismo con atareado punto es ahora lo tengo bajo mi total control y sin embargo en el caso del podcast no así que no sé estoy ahí dudando y la verdad es que no lo sé y lo cierto es que la migración ojo que ojo al dato que la migración de atareado punto es de anchor a castopot ya la tengo hecho es decir podía ya estar sirviendo atareado punto es el podcast atareado con linux directamente desde castopot y además ya está alojado en el mismo vps que está alojado atareado punto es con lo cual podría servirlo todo desde allí pero llamémoslo así soy un cagica no sé ya veremos ya veremos lo que hago me queda eso pues me queda decidirme y no asustarme cuando cuando lo haga pero bueno ya veremos en fin la verdad es que es ha sido una experiencia una un camino muy interesante ha sido algo realmente espectacular y estoy muy satisfecho del camino que he recorrido hasta llegar aquí y también estoy muy contento de toda la gente conocido toda la gente que está en el grupo de atareado punto es de atareado con linux en telegram de toda la gente que durante todo este tiempo me ha estado apoyando de toda la gente que participa y que está conmigo de la gente que he conocido de las personas que con las que me he relacionado durante todo este tiempo que sí que lo habrás oído en millones de podcast pero lo cierto es que me resulta súper interesante y no solamente es esto es que quiero profundizar un poco más en esto quiero decir profundizar un poco en extender un poco más las redes de atareado punto es no sé hasta dónde podré llegar ni qué sentido tiene ni qué sentido no tiene lo que sí que tengo muy claro es que me apetece me apetece conocer a más gente me apetece relacionarme con otras personas y ver sobre todo los puntos de vista de otra perspectiva pero sobre todo lo que me apetece es contar mi experiencia tanto con linux como con docker y hacerla participar a todo el mundo y que todo el mundo sea consciente de que no es tan difícil que no es tan complejo que puedes llegar a hacerlo y que puedes ser completamente soberano digital de todo lo que tú haces bueno o casi todo o más o menos o mejor dicho poder elegir qué es lo que quieres y lo que no quieres hacer y nada más de nuevo darte las gracias por estar ahí detrás por escucharme por apoyarme y darte las gracias por esa valoración si puedes tanto en spotify ivox apple podcast un comentario en atariado.es para bueno pues por ese apoyo en fin simplemente muchas gracias y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales entrando en telegram en win tablet info y de la misma manera también puedes entrar en atariado con linux en buscando en telegram atariado con linux y nada más recordarte que la vida son dos días y 600 capítulos han pasado así que vamos al turrón venga un saludo y nos vemos mejor dicho nos escuchamos en el 601 hasta luego adiós